Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de actitud? Se vuelve más serio y se vuelve poderoso. Antes de empezar, le mando un saludo a El Armadillo Táctico. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7 Naruto se despertó nuevamente sudando frío, aunque esta vez logró contener el ruido que intentaba salir de su garganta. Las pesadillas lo habían golpeado todas las noches desde que abandonaron Konoha, los cadáveres de los bandidos y sus propias manos manchadas de sangre se mezclaban con las miradas de odio de los aldeanos y sus murmullos de monstruos y demonios. Por lo que podía ver, todavía estaba oscuro afuera, pero sabía que no volvería a dormir esa noche, así que no tenía sentido quedarse en la tienda. Moviéndose con cuidado para no molestar al durmiente Lee, quien obviamente había cambiado con Sasuke en algún momento durante la noche durante su guardia, se vistió con su habitual camiseta y pantalones naranjas, ya que no había podido volver a ponerse la chaqueta naranja después de que se la había quitado. Esencialmente destruido por los bandidos. Agarrando una de las dos chaquetas de algodón negras que había encontrado en el fondo de su armario y que definitivamente no había estado allí la semana anterior, se la puso y no pudo evitar la sensación de satisfacción que le daba la chaqueta que le quedaba bien. Incluso si era del color completamente equivocado. Deshaciendo la entrada de la tienda, se abrió camino hacia el campamento que habían instalado para la última noche antes de llegar a la capital de la Tierra del Arroz, con toda la gente de la caravana durmiendo en tiendas de campaña cerca del gran fuego que habían encendido. Llegada, mientras los equipos ninja dormían en las afueras para que los de guardia pudieran mantener su visión nocturna de manera más efectiva. No le tomó mucho esfuerzo descubrir dónde estaba Sasuke, el Uchiha era bueno ocultando su presencia, eso era cierto, pero también era muy predecible, así que habiendo encontrado el árbol más grande que estaba alrededor del borde del campamento, Pudo vio en la tenue luz del fuego el tradicional azul del traje de batalla de Uchiha. Se volvió para dar un paseo por el campamento. De todos modos, no deseaba hablar en este momento. Los tres días ciertamente habían sido esclarecedores, no solo para Naruto sino para todo su equipo genin, no es que fuera una epifanía particularmente alentadora. Cuando los civiles se detuvieron durante la primera noche, todavía dentro de las fronteras de Konoha, Gai anunció que era hora de comenzar el entrenamiento. Kakashi había dejado al hombre entusiasta con eso, alegando que vigilaría a los clientes mientras entrenaban, aunque Naruto sospechaba con pesimismo que era para poder leer su libro en paz. Gai había murmurado sobre la actitud moderna de su rival por unos momentos más antes de ponerse un poco más serio y reunir al genin alrededor. Dijo que comenzarían con una práctica con uno de su equipo contra cada miembro del equipo 7 para poder tener una idea de sus habilidades. Naruto había aceptado con entusiasmo, la oportunidad de pelear siempre era algo que hacía que su sangre bombeara, aunque podía ver que Sakura estaba un poco más aprensiva sobre los próximos combates. Sasuke simplemente resopló y señaló a Neji, afirmando que deseaba ver que podía hacer el alardeado linaje y Uga, sus palabras llenas de sarcasmo y superioridad. Honestamente, los combates habían sido una masacre, y Naruto se dio cuenta de que todo el equipo de Gai se estaba conteniendo considerablemente mientras destruían a su equipo. Neji había dejado que Sasuke intentara golpearlo durante unos minutos, jugando con el Uchiha para agravar su temperamento antes de golpear varios puntos en el pecho del Uchiha con sus dedos mientras Sasuke saltaba hacia atrás para preparar un Jutsu, algo de lo que Naruto inicialmente se había reído hasta que Sasuke se había derrumbado respirando con dificultad mientras lo hacía. Neji se paró junto a él por un momento antes de decirle que el destino se había asegurado de que saliera victorioso y se fue, diciéndole a Gai que estaría entrenando en el bosque sin siquiera honrar la pelea que había ocurrido. Gruñendo ante la actitud del Uga, Naruto había vencido a todos los demás para que caminaran hacia Sasuke, ayudando al chico a levantarse a pesar de sus protestas de que estaba bien. Lo movió a un lado del ring improvisado mientras Gai indicaba que Tenten y Sakura debían ir a continuación. Si bien la última pelea fue terrible por la actitud de Uga, esta fue casi peor por la evidente lástima que Tenten le estaba mostrando a Sakura. La autoproclamada amante de las armas ni siquiera sacó un kunai durante su combate, rompiendo el muy técnico pero físicamente débil Taijutsu de Sakura con tal facilidad que a Naruto le preocupaba lo que le pasaría contra Lee, quien por su código de vestimenta era obvio. Experto en Taijutsu y sus músculos eran obvios debajo de su ropa de spandex. Sin embargo, Tenten había sido mucho más amable cuando terminó la pelea, ayudando a Sakura a levantarse de donde había terminado tirada en el suelo e inclinándose respetuosamente el uno hacia el otro. Luego se llevó a la chica a un lado para hablar de algo en privado, dejando que Naruto se enfrentara a Lee, quien estaba tan entusiasmado con el partido como lo había estado Naruto antes de ver a su equipo ser masacrado. Sinceramente, le gustaba pensar que hizo lo mejor que pudo de su equipo, sin terminar en el suelo e incapaz en ningún momento del combate, aunque sabía que si Lee hubiera hecho todo lo posible, habría sido destruido fácilmente. La velocidad del chico estaba fácilmente al mismo nivel que la velocidad de Imako cuando lo había obligado a viajar a través del bosque a toda velocidad, aunque Lee no mostró nada del esfuerzo que Naruto se vio obligado a realizar desde el principio para bloquear. Y esquivando los diversos golpes y patadas que se dirigían en su dirección. La fuerza de Lee también era mucho mayor que la de cualquiera de los Genin que Naruto había enfrentado en la clase de graduación actual, sus brazos y pecho todavía estaban cubiertos de profundos moletones por la pelea a pesar de la curación algo acelerada del Kyuubi. Afortunadamente, Naruto había logrado responder lo suficientemente bien como para obligar a Lee a esquivar hacia atrás el tiempo suficiente para que pudiera formar una señal familiar con la mano. No es que los 30 Kagebushin lo hubieran ayudado particularmente a derrotar a Lee, habían ralentizado al chico lo suficiente como para prolongar la pelea hasta su punto final de 5 minutos, algo que Naruto aprovechó con gratitud cuando Gai se lo ofreció. Podría haber seguido generando Kagebushin para tratar de desgastar a Lee, pero eso probablemente solo obligaría al chico a mejorar su juego y podría haber terminado de manera bastante dolorosa para Naruto si lo hubiera intentado. Sasuke se había escabullido durante su pelea para ir a hablar con Kakashi, pero Naruto se quedó para escuchar la opinión de Gai, el hombre era un honin después de todo, por lo que probablemente tendría algunos consejos útiles. Y eran útiles, Gai desmenuzó el estilo de lucha de Naruto con algunas palabras duras que esencialmente decían que la mayoría de las formas eran demasiado vagas o completamente incorrectas. Antes de que Naruto se deprimiera demasiado por los comentarios, Gai había pasado a elogiar su velocidad y durabilidad durante la pelea, y se había ofrecido a ayudar a arreglar sus posturas si Naruto deseaba ayuda. Naruto había aceptado con entusiasmo y pasó los siguientes minutos adoptando las posturas básicas del formulario de la academia y modificándolas según las sugerencias de Gai. Las posturas le parecieron extrañas después de hacerlo, pero también más firmes, por lo que estaba más que preparado para soportar la incomodidad que las posturas inicialmente le causaron cuando las formó. Gai había hecho que Tenten observara sus katas después de eso mientras él se movía hacia Sakura, quien había estado actuando mal desde que Sasuke había sido derrotado tan fácilmente por Neji. Sin embargo, escuchó atentamente lo que Gai había estado diciendo, verlos a los tres golpeados tal como estaban obviamente había humillado hasta cierto punto a la fanática de Uchiha que había en ella. Bai la hizo realizar ejercicios de velocidad durante el resto de la noche, afirmando que sería mejor aumentar su velocidad en lugar de su fuerza por el momento. A partir de ahí, habían caído en un patrón todas las noches, donde Naruto crearía 300 clones al llegar al campamento, algunos ayudaban a la gente de la caravana a establecer el campamento y otros actuaban como objetivos para que Tenten practicara sus lanzamientos o les diera algo contra lo que practicar su taijutsu. La primera vez que hizo esto, Gai y su equipo se sorprendieron abiertamente, pero esa noche se había convertido en algo mucho más normal para ellos. Le entrenaba con Naruto y comentaba que era necesario modificar en su estilo o qué mejoras se habían realizado, mientras que Sakura continuaba siguiendo los ejercicios de velocidad bajo la atenta mirada de uno de los Honin, los dos se turnaban para vigilar el campamento mientras los Genin entrenaban. Sasuke se había vuelto aún más retraído y cáustico después del combate y tanto él como Neji se irían solos una vez que el campamento estuviera listo para pasar la noche para entrenar solos, ignorando a los otros Genin en los intentos que hacían de socializar con ellos. Se detuvo en el borde del claro al otro lado de Sasuke, adoptando la ahora familiar primera postura del estilo academia. Todavía tenía que ver un beneficio apreciable al cambiar sus posturas de acuerdo con lo que Gai esperaba de él, pero confiaba en que el hombre sabía de qué estaba hablando. Kakashi tampoco había dicho nada malo sobre su nueva postura, simplemente usó sus manos y pies para mover ligeramente el cuerpo de Naruto antes de asentir con aprobación y afirmar que Gai le estaba enseñando bien. Estaba a mitad del cuarto kata cuando una voz habló detrás de él, sus reflejos lo hicieron girar y adoptar una postura defensiva. Tus posturas han mejorado mucho en los últimos días, Naruto-kun, y esa es una postura defensiva perfecta que has adoptado reflexivamente. Al ver que era el alto spandex que vestía Honin, Naruto se relajó de su postura y le sonrió agradecido. Gracias Gai-sensei, tú y Kakashi habéis sido mucho mejores profesores que los idiotas de la academia. No quería admitir ante sí mismo ni ante nadie que la verdadera razón por la que su Taijutsu apestaba tanto era probablemente porque se había perdido muchas lecciones debido a sus bromas. Afortunadamente, si Gai se dio cuenta de que este era el caso, no hizo comentarios al respecto, sino que se movió para quedar junto a Naruto de cara al campamento, con una expresión ligeramente seria en su rostro. Tenten me ha dicho que esta no es la primera vez que te despiertas en la noche en nuestra misión, y aunque no lo expresó abiertamente, indicó que pensaba que podría tener algo que ver con tu pequeña misión el día de la graduación. El campamento de bandidos y las historias de prueba habían sido otra cosa que se había visto obligado a volver a contar a todos, aunque con menos detalle que en el puesto derramen para ahorrar algo de tiempo. Todos los Genin de Gai habían dudado abiertamente de que él lastimara a Kakashi, aunque Neji había sido el único que se había mostrado despectivo al respecto hasta que el hombre mismo se quitó el chaleco y la camisa de Honin, sin decir una palabra para revelar su hombro aún vendado. Después de eso, los tres actuaron de manera diferente con Naruto, tanto Tenten como le exigieron palos completos cuando regresaron a Konoha y Naruto recuperó su hacha, que sus clones habían olvidado empacar y había decidido que no era lo suficientemente esencial para la misión. Para que él regresara y lo buscara una vez que se diera cuenta de que le faltaba. Neji simplemente había empezado a ignorar su presencia a menos que fuera absolutamente necesario que hablaran, algo que Naruto encontraba bastante agradable si era honesto, los comentarios sarcásticos del chico habían desgastado su paciencia incluso más rápido de lo que normalmente lo hacía Sasuke. Él asintió levemente, sabiendo que no valía la pena intentar mentirle al hombre sobre eso, antes de encogerse de hombros sin comprometerse y mirar hacia el campamento una vez más. Sí, pero lo superaré pronto, estoy seguro, no era mi intención preocupar a Tentenchan por eso. Se sorprendió cuando Gai puso una mano suave sobre su hombro y habló en voz baja. Esto no es algo que superes Naruto-kun, si lo es, rezo por tu alma, ya que se necesita alguien que disfrute matar a otras personas para poder ignorar los sentimientos que trae tal acto. No puedo hablar por todos. Pero sé con certeza que todavía recuerdo mi primera muerte bastante vívidamente y, aunque el dolor y la culpa se han desvanecido con el tiempo, todavía tengo momentos en los que salen a la superficie una vez más. Los dos permanecieron en silencio por un momento más antes de que Naruto expresara una pregunta vacilante, sin estar seguro de cómo reaccionaría el Honin. Gai-sensei, ¿qué pasó, si no te importa que te lo pregunte? El hombre suspiró y Naruto pensó por un momento que había sobrepasado los límites que se habían formado entre él y su nuevo sensei. Justo cuando estaba a punto de disculparse por intentar averiguar lo que había preguntado, Gai comenzó a hablar, en un tono ligeramente distante que mostraba que estaba reviviendo el recuerdo de lo que había sucedido mientras hablaba. Era mi tercera misión de rango C como Genin, mi Honin-sensei había aceptado la misión de rescatar a algunos civiles secuestrados que habían sido tomados por un grupo de bandidos en las colinas de la región del Fuego del Norte. Nos ocupamos de los bandidos con bastante facilidad, pero luego apareció un par de ninjas desaparecidos de bajo nivel, manteniendo a mi sensei ocupado mientras mi equipo y yo íbamos a las cuevas para rescatar a los rehenes. El hombre se detuvo por un segundo y Naruto pensó que podía ver los ojos del hombre llorar por un momento antes de continuar. Los prisioneros habían sido tratados muy mal. La mayoría de las mujeres habían sido violadas y golpeadas antes de que pudiéramos llegar allí. Para mi horror, una de las niñas que habían sido secuestradas había sido torturada, le habían arrancado la piel de la espalda y la habían golpeado brutalmente mientras estaba atada a una mesa de madera. Sabía que ella no iba a sobrevivir al rescate, y ella también lo hizo por la forma en que me rogó que pusiera fin a su sufrimiento. Naruto apenas podía contener las emociones que esta historia hizo estallar dentro de él, y se alegró de que Gaide tuviera su descripción allí en lugar de describir lo que había hecho a continuación. De repente, Naruto se alegró de que sus asesinatos hubieran ocurrido de la forma en que lo hicieron, sus oponentes lo habían atacado y al menos habían sido parcialmente culpables de las acciones que llevaron a sus muertes. Sin embargo, Gai-sensei no tenía ese consuelo y Naruto se preguntó cómo el hombre había podido superar la culpa que le causaba tal evento. Sensei, ¿cómo te las arreglaste? P. Pensé que lo estaba pasando mal, pero ahora me pregunto si tengo derecho a ser así, se interrumpió cuando Gai sacudió la cabeza y agarró su hombro con un poco más de firmeza. Tus emociones no son algo que deba medirse en comparación con las acciones de los demás Naruto-kun, recuerda eso por encima de todo. En cuanto a afrontar lo que había hecho ese día, no lo hice con toda honestidad. Me tomó meses mi equipo para ayudarme a superarlo, ambos miembros de mi equipo faltaron a los exámenes Chunin para ayudarme a recuperarme. Tu equipo está aquí para ti emocionalmente y para las misiones, Naruto-kun, aunque evitaría hablar con este evento en particular con Sakura o Sasuke, no podrán entender por lo que estás pasando como Tenten y yo podemos. El hombre hizo una pausa por un momento más antes de hablar en un tono más ligero, y la sonrisa volvió a su rostro mientras lo hacía. Lo que algunas personas que conozco han hecho para ayudar a aliviar la culpa es hacerse un voto. Algunos juran no volver a matar nunca más, aunque en nuestra profesión eso es casi imposible de lograr y la mayoría de ellos se jubilan bastante rápido. Otros prometen tomar la decisión solo viven aquellos que amenazan a los inocentes. No hay una manera fácil de aliviar la culpa, pero estas al menos disminuyen un poco el dolor. La mención del nombre de Tenten hizo que la cabeza de Naruto se disparara, aunque no dijo nada, contento con tratar de abordar el tema con la chica en algún otro momento. La idea de un voto también llamó su atención, aunque tendría que pensarlo un poco más antes de decidirse por algo que potencialmente cambiaría su vida. Los dos simplemente se quedaron allí en silencio durante unos minutos antes de que Naruto decidiera intentar volver a la cama, su corazón estaba más en paz consigo mismo ahora que había hablado con alguien al respecto, incluso si no era él quien hablaba la mayor parte. Dándole las buenas noches a Gai y agradeciéndole una vez más, regresó a la tienda y una vez dentro sintió que el sueño lo reclamaba una vez más, con suerte esta vez sin los sueños de sangre y cuerpos que arruinaran su descanso una vez más. Afuera, Gai estaba de guardia en silencio, con una pequeña pero triste sonrisa en su rostro mientras asentía hacia donde Kaká se había estado observando el intercambio. Los dos hombres no necesitaban hablar para comunicarse entre sí, y Gai sabía que la carga sobre los hombros de Kakashi había disminuido con la conversación de la noche. Era un tema del que el ninja enmascarado no podría haber hablado tan fácilmente con Naruto, considerando la cautela del chico hacia él todavía, eso y el ninja copiano era muy bueno con los aspectos emocionales de ser un ninja. El hombre enmascarado desapareció, obviamente para reemplazar a Sasuke de guardia, pero Gai se quedó donde estaba, preparado para dejar que el chico rubio durmiera toda la noche en paz esta vez. No es como si fuera capaz de dormir ahora que de todos modos había traído sus pesadillas a su mente tan vívidamente una vez más. Cambio de tiempo. Tercer día de la misión de Naruto Cambio de persona. Danzo Shimura, jefe de Nekamino lo mejor que pudo por los pasillos de la torre Okage, su bastón impactaba fuertemente contra el suelo con cada paso que daba. El Okage lo había invitado a almorzar con el hombre y Danzo sabía que no valía la pena rechazarlo, especialmente porque su ahijada había sido llevada a pruebas de rutina dos días antes y ninguno de sus agentes me sabía dónde estaba. Ciertamente no estaba en el hospital o en la sede de Ambu donde normalmente se llevaban a cabo tales pruebas. Al entrar a la oficina del Okage, encontró al hombre en cuestión sentado en el gran escritorio con su secretaria preparando la comida para ambos frente a ellos. Sarutobi notó su entrada y asintió con la cabeza hacia él. Danzo, llegas justo a tiempo, por favor ven y toma asiento, hoy hay sushi, espero que no te importe. Sarutobi sabía que no le importaba, el sushi era una de sus comidas favoritas después de todo, pero todo eso era parte del viejo juego de los monos de tratar de obtener una ventaja sobre él para la próxima conversación. No es que Danzo pudiera decir que era mucho mejor, por supuesto, la mayoría de las veces los dos tenían ingenio así simplemente por el desafío que les presentaba su oponente. Pero esta vez era algo más serio y realmente tenía que dar lo mejor de sí. Inclinando la cabeza respetuosamente respondió con su tono normal y sin emociones. Okage-sama, me siento honrado por la invitación a almorzar con el ninja más poderoso de Konoha, independientemente de lo que haya en el menú. Sé que, después de todo, estás tan presionado por el tiempo como yo la mayor parte del tiempo. Una frase completamente normal para la persona promedio, pero para los dos veteranos contenía un desafío escondido en su tono. No me importa la comida. Continúa con lo que quieres preguntar. El Okage asintió, riendo entre dientes mientras la secretaria terminaba de servir la comida y se inclinaba antes de dejar a los dos hombres solos, si ignorabas a los guardias Andu, por supuesto. Siempre puedo hacer tiempo para un viejo amigo como Danzo, especialmente cuando escucho noticias de nuestros jóvenes a cargo, haciendo los mismos vínculos que cuando éramos más jóvenes. Supongo que ayudaste a Namichan a mirar más allá de los prejuicios de los aldeanos en ese momento. ¿Respecto? Ni siquiera una acusación, aunque la cuestión de si había ordenado a Nami que se hiciera amiga del joven contenedor era bastante clara para él. Sacudió la cabeza honestamente. La tapadera que Naruto había ideado con respecto a ellos fue muy útil para él en este caso, ya que definitivamente no había sido idea suya. Namichan es una joven de carácter fuerte, Okage-sama, con quien se hace amiga, ciertamente está más allá del control de un anciano. Aunque debo admitir que estoy preocupado por ella, ella me dijo que iba a someterse a una prueba hace un par de días. Hace mucho tiempo y no he sabido nada de ella desde entonces. Con el permiso del Okage, podría preguntar en el hospital qué le pasó. Me enojaría mucho si estuviera gravemente enferma y no pudiera ir a verla. El Okage sonrió y Danzo supo incluso antes de hablar que el hombre había ganado el primer intercambio en esta conversación entre ellos. No me preocuparía demasiado por eso, solo el interrogatorio estándar que ocurre cuando ella se convierte en un mayor riesgo de seguridad para Konoha. Estoy seguro de que cuando terminemos esta conversación, ella será libre de reunirse contigo una vez más, asumiendo que no creo que surjan complicaciones, por supuesto. Después de todo, no sería bueno para ella acercarse al contenedor debido a influencias externas. Una amenaza, promesa y advertencia, todo envuelto en una sola frase, ciertamente algo con lo que Danzo no podía competir considerando la posición ventajosa en la que se encontraba el hombre. De repente, un pensamiento lo golpeó y apenas resistió una sonrisa mientras pensaba en un contraataque inteligente. Sí, sería una lástima que uno de los pocos amigos del contenedor desapareciera demasiado repentinamente de la faz de la Tierra. El niño estaría angustiado por la noticia, especialmente si no pudiera decirle por qué ha desaparecido. Él no lo haría. Saber cómo lidiar con tal secretismo por parte de su hiji a su corta edad. Dejó que la frase colgara mientras la sonrisa de Sarutobi se desvanecía lentamente de su rostro, aunque Danzo sabía que la conversación simplemente se había estabilizado a favor de ninguno de los ninjas, lo que significaba que se verían reducidos a sondear una pequeña charla durante las siguientes horas, lo que no sirvió a Danzo. Propósitos actuales de la reunión. Por lo tanto, decidió hacer una pequeña concesión en este tema para poder avanzar la conversación hacia otros temas. Sin embargo, estoy seguro de que mi ahijada solo tiene las mejores intenciones hacia el niño, especialmente después de que le dije que tal amistad levantaría sus sospechas. Ella todavía se hizo amiga de él y me ha dicho que no estará de acuerdo por mano con cualquier cosa que pueda decir sobre el chico. Ella, por supuesto, no había dicho tal cosa, pero considerando cuánto el chico ya había afectado su personalidad, no pasaría mucho tiempo antes de que cayera de su control. Normalmente habría detenido tal posibilidad tan pronto como se dio cuenta de que estaba ocurriendo, especialmente considerando el potencial de Nami en Roth, pero si hacerlo ayudó a que el contenedor se fortaleciera para proteger la aldea y posiblemente lo hiciera más abierto a sus ideas, fue un sacrificio. Estaba dispuesto a hacer. Sarutobi logró reducir su sorpresa a una simple apertura de sus ojos ante la promesa tácita de Danzo de no intentar cambiar a Naruto a su forma de pensar a través de su ahijada y asintió con la cabeza agradecido. Los niños de estos días se apresuran a oponerse a sus mayores en tales asuntos, aunque supongo que no se puede evitar. Es sorprendente el efecto que Naruto-kun tiene en las personas incluso si lo conocen por poco tiempo. Danzo asintió ante eso, el carisma natural del niño era sorprendente considerando que el niño ni siquiera sabía cómo utilizarlo, pero eso era un pensamiento para otro momento. Por supuesto, Okage-sama, he escuchado los rumores recientes sobre sus payasadas. Hablando de eso, ¿cuál es la noticia de que el líder de los bandidos que ayudó a capturar murió misteriosamente de insuficiencia cardíaca antes de que pudiera ser interrogado? ¿Esas noticias son suficientes para hacer uno a los viejos shinobi paranoicos como yo pensamos que podría haber algo sucio involucrado, y una nueva batalla comenzó entre ellos, el sushi intacto mientras las dos palabras y lenguaje corporal se enfrentaban entre sí, ambos lados familiarizados con las tácticas y fortalezas del otro, aunque eso hizo que la posible victoria fuera mucho más dulce de obtener, salto de tiempo. Persona. Naruto Uzumaki el resto de la misión había transcurrido sin problema sin ningún problema para sus clientes, pero eso no significaba que no hubiera sido interesante, pensó Naruto mientras Kakashi y Gai terminaban de dar sus informes al ocaje. Visitar Rize había sido una experiencia para él, incluso en la capital el país había sido notablemente menos rico y desarrollado como lo estaba Konoha, pero esto no se reflejaba en las personas que Naruto había conocido mientras estuvo allí. Habían sido las personas más amigables y serviciales que Naruto había conocido en su vida, felices de saciar la curiosidad de sus clones que había desatado en la ciudad cuando Kakashi anunció que tenían una tarde libre para ellos y contarles todo sobre lo que había sucedido. Estaba pasando en la capital, incluso hablando de una nueva aldea ninja que había surgido al oeste del país cuyos shinobi ahora estaban encargados de proteger al daimyo de Rize y proteger a los ciudadanos de Rize de bandidos y ninjas desaparecidos. La opinión de Naruto era que era bueno no haberse encontrado con ninguno de estos shinobi sonidos de la aldea, sabía que con su suerte recientemente habría terminado de alguna manera en una pelea con ellos con toda probabilidad. Sin embargo, sus clones habían notado casi una docena de ellos esparcidos por la ciudad mientras la atravesaban, y por la forma en que se pegaban a los tejados y las sombras, Naruto tuvo la incómoda sensación de que no eran los salvadores de buen corazón que lo habían representado. Había mencionado esto en su informe a Kakashi después de que regresaron al país del fuego y el hombre simplemente le había dicho que normalmente había dos tipos de shinobi, el shinobi público y el shinobi de batalla. Los shinobi públicos eran generalmente los más influyentes o carismáticos de los ninjas de una aldea, los que realizaban misiones de escolta como lo estaban actualmente e interactuaban con los civiles para expandir la influencia de la aldea. Los shinobi de batalla eran los ninjas más numerosos de una aldea, a quienes no les iba bien en las misiones de socialización e interacción, pero más que capaces en los casos de un ataque, adecuados para misiones de vigilancia y patrullaje. Por lo tanto, señaló que aquellos con los que los aldeanos habían interactuado eran del primer tipo, mientras que los que Naruto había visto probablemente eran del segundo tipo. Naruto se había apaciguado por eso, honestamente no sabía que tal segregación ocurría en el estilo de vida shinobi. Volvió a la conversación solo para ver a Lokage despidiéndolos por el día. Afortunadamente, era solo mediodía, así que podía atrapar a Umi con la esperanza de descubrir qué diablos pasaba con ese beso, Kakashi todavía lo mencionaba para burlarse de él de vez en cuando. Haciendo arreglos para reunirse contenten y leer a la mañana siguiente en su campo de entrenamiento para los Sparks y despidiéndose de su equipo, Sakura se quedó para pasar un rato más con Sasuke en lugar de regresar a casa de inmediato, luego saltó a los tejados. Feliz de estar una vez más en terreno familiar. Al entrar a su apartamento, encontró una nota escrita con la letra familiar de su clon, diciendo que le habían ofrecido un trabajo por lo que estaría fuera hasta primera hora de la tarde. Había un garabato de varias líneas onduladas en la esquina superior derecha de la página junto a una carita sonriente. Encogiéndose de hombros, dejó la nota y decidió desempacar sus cosas antes de regresar con el anciano para calcular cuánto trabajo más necesitaba hacer para terminar su broma de castigo, cuanto antes lo hiciera, antes comenzaría de ganar. Dinero una vez más. Se preguntó si el anciano tenía alguna misión que pudiera realizar por su cuenta. Salto de tiempo. Cuatro horas Naruto estaba sinceramente sorprendido de que su clon pudiera aguantar a las dos chicas durante el tiempo que ella lo hizo, mientras intentaba una vez más alcanzar a los gemelos hiperactivos que habían anunciado que debería jugar ninja con ellos y sus amigos. Había ido a recogerlos a la escuela como sorpresa para los dos, pero después de perseguir a una docena de niños durante dos horas sin usar chakra, incluso él se estaba cansando. Se alegró de que esta fuera la última vez que jugarían antes de que todos se fueran a casa, le daría la oportunidad de llegar a casa y ducharse antes de que Umi llegara a casa y luego podría llevarla a comer ramen con su dinero ahora libre, habiendo pagado. La buena parte de su castigo fue mientras se reunía con el anciano con el dinero que Umi le había dado, así que tenía algo de dinero para gastar y devolverse el Walplon. El anciano no le había dado nada de dinero para la misión de rango C, pero había declarado que había cubierto un tercio de su tiempo de castigo, lo que a Naruto le complació escuchar, especialmente cuando Sarutobi continuó diciéndole que había añadido 10 horas extra de tiempo al total por su trabajo con el espía y el campamento de bandidos. Todavía le quedaba mucho trabajo por completar de forma gratuita en dos meses y medio, pero después de señalarle los requisitos de tiempo imposibles al anciano considerando que su equipo probablemente solo haría una o dos horas de misiones al día, el viejo el hombre había aceptado dejarle hacer misiones en solitario si Kakashi le daba permiso hasta que terminara el castigo. No era como si Kakashi dijera que no una vez que descubriera por qué Naruto necesitaba hacerlo, ya que Naruto necesitaba hacer aproximadamente tres horas de trabajo misionero al día para saldar su deuda a tiempo, lo que significa que después de hoy estaría muy ocupado. Con eso y el entrenamiento del equipo en el futuro previsible. Finalmente, etiquetó a las dos chicas y les permitió despedirse de sus amigos antes de regresar a casa, las dos hablando con entusiasmo con él sobre lo que habían estado haciendo mientras él estuvo fuera, principalmente aprendiendo cómo moverse en Konoha y pasando el rato con Umi. Chan, pero de todos modos ofreció un oído atento. Llegaron a los apartamentos y encontraron a Umi. Chan esperando en la base, vestida con un vestido elegante y bonito que nunca habría podido permitirse con el poco dinero que él le había dejado para comida. Mientras ella corría para abrazarlo, él recordó la nota que mencionaba un trabajo que había obtenido, por lo que asumió que era su nuevo uniforme. Umi. Chan, espero que no hayas comido todavía. Estaba planeando ir a comer ramen esta noche con todos ustedes como celebración de mi primera misión ninja completa. Puedes contarme sobre este nuevo trabajo que tienes mientras estemos allí. Aiko resopló ante esto y señaló a Umi con una mirada de traición en su rostro. Ne-chan ahora trabaja en la biblioteca principal toda la semana, Naruto-kun, ni siquiera pudo jugar con nosotros durante el fin de semana mientras no estabas. Eso hizo que Naruto levantara una ceja. La biblioteca principal de libros y tratados que Konoha había logrado reunir a lo largo de los años, además de la mayor parte del conocimiento ninja de nivel bajo y medio disponible para las fuerzas ninja. Con esto en mente, el control de seguridad fue incluso más duro que para el ninja solicitante, entonces, ¿cómo había conseguido Umi el trabajo? Su mente volvió a la nota y a las líneas onduladas negado la entrada cuando era civil, por lo que nunca había podido leer mucho en su tiempo libre, no es que tuviera mucho entusiasmo por ello con sus bromas y evitando el trabajo en la academia. Umi le daría el pie para entrar al edificio que le permitiría aprender algunas técnicas ninja ahora que era un genin, lo que sería muy útil para su carrera. Él le sonrió y la abrazó noticias increíbles. Espero que los viejos murciélagos no te estén haciendo pasar un mal rato. Tendré que ir a visitarte al trabajo en algún momento. Umi asintió con la cabeza con una sonrisa incluso mientras le daba una palmada en el hombro. Naruto no uses tanta falta de respeto delante de las chicas incluso si es verdad. Pero no son tan malas conocía una chica en el departamento de criptología que es muy agradable almuerzo con ella. Y ella tiene tantas cosas interesantes que decir de las que nunca había oído hablar había perdido a Naruto ante la palabra criptología pero él se alegró de saber que estaba ampliando su grupo de amigos más allá de los que él mismo conocía. Llegaron a la barra de ramen bastante rápido y ¿Qué te pasó? La chica en cuestión estaba comiendo lentamente un pequeño plato de ramen aunque fue el lado visible de su rostro lo que provocó la reacción de un Sakura tenía una mancha roja brillante de piel irritada y moretones en el costado de su cara una señal obvia de que había sido golpeada y golpeada fuerte en los últimos días y definitivamente no había estado allí cuando antes de hacer una mueca de dolor por el movimiento de sus músculos faciales ahí también había levantado la vista cuando me había llamado habiendo estado sosteniendo una bolsa de hielo para que Sakura la usara Naruto kun no puedo expresar lo feliz que estoy de que estéis aquí Sakura entró llorando hace media hora pero no me ha dicho nada más que pedir ramen ¿Puedes intentarlo? decir una palabra y sosteniéndola en la cara de Sakura con una mano mientras la otra le impedía alejarse de ella ella siseó cuando el frío agitó los nervios alrededor del área inflamada y trató de liberarse débilmente de su agarre aunque sorprendentemente había poco poder detrás de sus intentos habló suavemente tratando de no dejar que su enojo aflorara ante la idea de que alguien lastimara a su Sakura Chan Sakura Chan necesitamos mantener el hielo allí de lo contrario se hinchará y dolerá aún más que ahora ahora o puedes mantenerlo allí tú misma o lo haré por ti pero permanecerá allí por un tiempo de cualquier manera aquí no hay una tercera opción ella lo fulminó con la mirada tratando de obligarlo a retroceder como lo haría normalmente con ella pero él se negó a ceder en su argumento y finalmente ella apartó la mirada y levantó la mano en su lugar sonriendo levemente con un toque de su habitual fuego mientras le hablaba suavemente ahí está la tercera opción que estabas buscando gracias naruto tan rápido como apareció la sonrisa desapareció una vez más pero naruto sabía que estaba haciendo algunos progresos para que ella también hablara resignado al hecho de que una de sus manos iba a estar ocupada en el futuro cercano se giró por un momento para hablar con un y cuando la voz de yuna vino desde el otro lado de sakura y una rápida mirada mostró a la tímida chica tirando de ella el vestido de sakura en lo que obviamente pensó que era una manera preocupada su labio inferior temblaba adorablemente sakura me echan estás bien no fue ese chico de pelo negro verdad me pareció muy gruñón ante el vacilante pero negativo movimiento de cabeza de sakura naruto supuso que si bien el uchiha no la había golpeado al menos había tenido algo que ver con el incidente se volvió hacia un y una vez más un podrías llevar a los gemelos al otro extremo de la barra para comer pagaré pero creo que sakura chan y yo necesitamos tener una charla privada un asintió y silenció las protestas de los gemelos con una mirada severa que no estaría fuera de lugar en hiruka cuando lidiar con el mal comportamiento de naruto tomando uno en cada mano y moviéndose hacia el otro extremo de la barra ahí ya me no dijo nada antes de partir para tomar sus órdenes algo que naruto agradeció ya que la situación ya era bastante incómoda al volverse encontró a sakura mirando su ramen obviamente decidida a no mirarlo a los ojos en lugar de intentar obligarla a hablar naruto decidió intentar emplear la misma técnica que anko había usado con él la semana anterior con gran efecto no voy a intentar hacerte hablar de eso si no quieres sakura chan pero sabes que no le diré a nadie nada de lo que digas ni haré nada que no quieras que haga si lo prefieres podemos simplemente sentarnos aquí y comer ramen en silencio pero no puedo prometer que no me inquietaré cuando mi mano se adormezca un poco eso hizo que una sonrisa apareciera en su rostro incluso mientras negaba con la cabeza no no aquí vale naruto te lo diré más tarde si prometes no reaccionar demasiado a lo que día necesito oírte prometerlo naruto de lo contrario no puedo confiar en que no intentes hacer algo estúpido su reacción estaba causando que todo tipo de alarmas sonaran en su cabeza pero sabía que no podía decepcionar a sakura cuando ella estaba así de todos los tiempos está bien sakura chan te prometo que no le diré a nadie más nada de lo que me dices ni haré nada con cualquier tema que te haya golpeado por mucho que ya esté deseando hacerlo ahora creo que tomaré un plato de ramen y luego podemos ir a charlar ella hizo una pequeña mueca ante su promesa y él una vez más trató de comprender quién era la persona ella dijo que no era Sasuke pero que él era la única persona que pensó que provocaría tal reacción en ella hizo un gesto a los demás para que se acercaran a ellos asegurándose de mantener el tema de conversación alejado de Sakura mientras esperaba que llegara su orden les contó a las chicas su misión tratando de que pareciera lo más emocionante posible a pesar de que no sucediera nada y la conversación resultante fue bastante esclarecedora para él Aiko y cuando su madre murió y se vieron obligados a emprender el camino con su abuela ninguno de los dos mencionó a su padre ya sea porque no sabían nada de él por parte de su abuela o porque no les agradaba quien fuera suficiente para que valiera la pena mencionarlo habían viajado mucho desde entonces habiendo viajado a través de las tierras de hierba té miel pantanos y por supuesto a ro durante su tiempo con la caravana finalmente naruto tuvo que intervenir cuando sakura bostezó por segunda vez en rápida sucesión despidiéndose de los gemelos y dándole a un y un abrazo con un solo brazo mientras su otra mano todavía estaba sostenida contra la bolsa de hielo ahora derretida en la cara de sakura logró convencer a la chica de cabello rosa de que le dejar a la bolsa de hielo ahí ame antes de irse aunque luego ella lo tomó de la mano mientras lo conducía fuera del restaurante te parece bien si vamos a tu casa a hablar no quiero decir nada aquí el asir tío era comprensible dada la cantidad de ninjas que se movían por los tejados sobre ellos cualquiera de ellos podía escuchar lo en su condición actual la llevó a sus habitaciones y la dejó entrar sentándola en el sofá mientras él avanzaba para preparar un poco de té sin embargo cuando regresó con dos tazas de té Sakura ya estaba dormida en el sofá y él no tuvo el valor de despertarla entonces en lugar de eso dejó el té y entró a su habitación convocando silenciosamente a un clon para cambiar las sábanas de su cama mientras limpiaba el pequeño desastre que había dejado en el piso cuando se fue a su misión una vez que se resolvió eso y el clon terminó Naruto regresó al salón tomó suavemente a Sakura al estilo nupcial y la llevó al dormitorio fueron las palabras que pronunció cuando él cambió ligeramente su peso para atravesar la puerta las que enviaron una daga helada a su pecho no papá no se congeló una mezcla de sentimientos burbujeando en su pecho ante la insinuación de que había sido su padre quien la había golpeado principalmente incredulidad e ira le gustaba pensar que no era un tipo enojado y lo consideraba un logro una vez que había aprendido lo que contenía dentro de él pero el rugiente oleaje que se levantó dentro de él ahora exigía que cazara al hombre y le hiciera pagar por lastimar a su propio hijo por lastimar a sakura chan obviamente él expresó alguna intención o algo que perturbó el descanso de sakura causando que ella abriera los ojos y lo mirara con ojos adormilados oh lo siento naruto estaba tan cansado naruto se dio cuenta de que su ceño fruncido era lo que había causado que ella llamara su nombre con preocupación y por lo tanto hizo todo lo posible para controlar la ira dentro de él moviéndose y colocándola en su cama mientras lo hacía después de unos momentos más logró calmarse lo suficiente como para hacer su pregunta sakura chan el que te golpeó fue tu papá no la expresión de sorpresa y luego de vergüenza en su rostro fue toda la respuesta que necesitaba la ira surgió una vez más dentro de él y llenó cada parte de su ser se giró con la intención de ir y desahogar sus emociones con el que había hecho esta cosa atroz cuando sakura agarró su brazo firmemente con los suyos su voz atravesó la las palabras como agua helada en la que le habían sumergido la cabeza aclarando sus pensamientos con tanta claridad que se sorprendió por su propio pensamiento volviéndose colocó su mano libre sobre la de sakura y asintió solemnemente con la cabeza mientras su ira se desvanecía para ser reemplazada por preocupación y tristeza eso hice lo siento sakura chan se movió y se deshaber estado en casa más de un par de horas en el mejor de los casos tuvieron una gran pelea o algo así sintió a la chica suspirar abatida a su lado y apoyarse contra él para apoyar su cabeza sobre sus hombros si supongo que podría llamarse así todo comenzó después de que te fuiste y kakashi nos despidió por el día escena retrospectiva persona sakura aruno después de arrojar apresuradamente su equipo en la casa de hino que estaba mucho más cerca de la torre okage que su propia casa sakura se apresuró hacia los campos de entrenamiento del equipo 7 sabiendo que allí es donde estaría Sasuke él había estado muy retraído después de su derrota ante los y uga en el equipo de gai y ella había luchado por hablar con él considerando el entrenamiento agotador que gai le había dado para hacer esta era la mejor oportunidad para que ella volviera a hablar con él a solas estaba segura de que una vez que lo hiciera él se animaría nuevamente y actuaría con normalidad incluso podría aceptar una cita en agradecimiento por su amabilidad con ese pensamiento vertiginoso en su mente aterrizó en el claro al borde del campo de entrenamiento y efectivamente Sasuke estaba allí practicando su taijutsu contra uno de los postes de entrenamiento en el área Sasuke kun ella gritó en voz alta mientras caminaba hacia él solo para detenerse a media docena de metros de distancia cuando él se giró y le dirigió una mirada de odio ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado haciendo un entrenamiento real? El tono áspero mezclado con la mirada atravesó sus complácidos pensamientos más rápido que un kunai fue todo lo que pudo hacer para tartamudear una respuesta a sus preguntas solo quería hablar con Sasuke kun parecías un poco molesto se giró y golpeó su puño contra el puesto de entrenamiento con tal fuerza que la madera se agrietó un poco alrededor del punto de impacto antes de girar hacia ella con un grunido que te hace pensar que quiero hablar contigo eres una excusa patética para un ninja que parece pensar que al ser un desperdicio de espacio de alguna manera atraerás mi atención el tiempo que podrías haber dedicado a volverte más fuerte lo desperdiciaste en tu cabello o persiguiéndome te desprecio a ti y a todas las chicas que son como tú y desearía que nunca hubieras decidido ser un ninja simplemente ralentizarás al equipo y el primer ninja serio con el que nos crucemos te matará o te dejará lisiado algo que me alegrará que ocurra ya que significa que podría conseguir a alguien en el equipo que valga la pena las palabras atravesaron todas sus defensas emocionales e se alejó de él tambaleándose hacia la entrada del entrenamiento suelo mientras escuchaba a luchia resoplar y regresar a su entrenamiento se perdió de vista y entró en el siguiente grupo de bosques antes de desplomarse las lágrimas brotaron en grandes sollozos mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor fin del flashback al levantar la vista después de haber contado la primera parte de ella suspiró y esto fue antes de llegar a la peor parte quien sabía cómo reaccionaría Naruto entonces no sé cuánto tiempo estuve allí pero cuando logré regresar a la casa de mis padres eran las cuatro y media así que debe haber pasado bastante tiempo escena retrospectiva una larga ducha había eliminado el maquillaje manchado y la suciedad de su crisis en el bosque pero realmente no ayudó a estabilizar el torbellino de emociones que se estaban extendiendo dentro de ella desde que el uchiha la había golpeado al salir de la ducha se secó con una toalla y se dispuso a vestirse deteniéndose cuando un golpe resonó en su puerta sakura chan eres tú la que está ahí ella sonrió ante el sonido de la voz de su madre antes de responder en voz baja si kachan aunque recién me estoy vistiendo vale hubo una pausa por un momento antes de que su madre hablara una vez más por supuesto no te apresures querida el té está en la mesa para cuando estés lista eso hizo que la sonrisa aumentara levemente la comida de su madre siempre era deliciosa y después de una semana de comida de campamento sería aún mejor bajó las escaleras unos minutos más tarde y se sentó a la mesa con sus padres aunque su padre tenía el ceño fruncido sin embargo no dijo nada cuando su madre le preguntó sobre su misión la cual describió lo mejor que pudo considerando lo que había sucedido después limitando decididamente lo mucho que hablaba sobre luchia en lugar de eso se concentró en lo que su padre golpeó la mesa con el puño con la cara roja mientras hablaba enojado no hablaremos el nombre de ese niño en esta casa pensé que te había dicho que te mantuvieras alejado de él él no es más que un individuo desagradable al que nunca se le debería haber permitido oscurecer nuestra aldea y no permitiré que mancilles nuestro buen nombre idolatrando sus caminos sakura estaba sorprendida su padre nunca se había enojado con ella hasta ahora y ahora lo estaba todo porque ella estaba hablando de naruto ella se sentó y sacudió la cabeza estoy en su equipo así que no es como si pudiera mantenerme alejado de naruto porque no te gusta naruto es realmente amable una vez que ella fue interrumpida cuando él golpeó la mesa ahora ella misma estaba enojada su padre nunca había sido así antes y definitivamente no de la manera amenazadora que era ahora levantándose ella le devolvió la mirada mientras gritaba rebeldemente el nombre que él estaba negando a los cielos naruto naruto naru el golpe la tomó por sorpresa y la envió al su su madre gritó el nombre de su padre en estado de shock pero sus siguientes palabras fueron lo suficientemente claras cuando la levantó y la arrastró por la casa sal y no regreses hasta que estés preparado para mostrarme la cantidad correcta de respeto que merezco y con eso se dejó caer sin contemplaciones en el escalón de la entrada antes de cerrar la puerta detrás de ella los sonidos de los gritos de su madre pronto se unieron a los suyos trató de alejarse de ella varias veces una vez que quedó claro por qué la habían golpeado sin embargo ella se había negado a dejarlo ir hasta que hubiera terminado y una vez que recuperé el sentido supe que no iba a ser bienvenido en la casa otra vez por un tiempo así que traté de encontrarte pero no estabas aquí así que fui a casa de Ichikaru conociéndote probablemente terminaría allí en algún momento él respiraba entrecortadamente mientras intentaba alejarse de ella una vez más antes de suspirar derrotado y en cambio hablar en voz baja y preocupada de una manera que nunca antes había visto actuar a Naruto era casi como si tuviera miedo de su respuesta ¿por qué querías encontrarme? quiero decir si soy la razón por la que tu papá te golpeó ella se encogió de hombros y se sentó para mirarlo a los ojos una vez más honestamente Naruto en quien más podría confiar con esto todos mis amigos civiles no serían de mucha ayuda y no buta y yo no estamos hablando y ni siquiera me haces hablar de nuestro sensei sin embargo tú has estado allí por mí incluso cuando no quería que lo hicieras y considerando tu amabilidad un momento antes de decir en tono derrotado entonces me lo dijiste porque me gustas ella sacudió la cabeza rápidamente tal vez eso era lo que los demás habían estado diciendo sobre sus acciones recientes a Naruto era realmente tan superficial con ellos que pensaban tan mal de ella definitivamente no Naruto significas demasiado para mí como para hacerte algo así y lo decía en serio después del primer día en la azotea de la academia una semana antes él había mostrado un lado de él que nunca había visto antes aunque eso podría haber sido debido a su enfoque en Sasuke en lugar de en él específicamente no dijo nada por un momento antes de que una pequeña pero muy genuina sonrisa apareciera en su rostro y levantó el brazo para abrazarla ella no se resistió en lo más mínimo y se recostó sobre su hombro disfrutando del calor que prácticamente brotó de su pie incluso a través de su camiseta y chaqueta estuvieron sentados allí durante bastante tiempo antes de que naruto se alejara un poco y se pusiera de pie con una sonrisa en su rostro mientras se acercaba a su armario antes de que ella pudiera preguntar qué estaba haciendo él la abrió sacó un pijama del interior y se lo arrojó riéndose de su mirada confusa qué crees que te dejaré volver con ese idiota esta noche o no eres el último hóspel del hotel uzumaki y por esta noche y solo por esta noche podrás quedarte gratis con desayuno de cortesía por la mañana ella se rió de su exagerado argumento de venta y agarró el pijama agradecidamente gracias por esto naruto pasaré entonces y me cambiaré ella se detuvo cuando él sacudió la cabeza y señaló por la habitación nada más que lo mejor para los invitados esta es tu habitación para pasar la noche él hizo caso omiso de sus protestas antes de tomar algo de ropa y dirigirse hacia la puerta obviamente para darle algo de privacidad para cambiarse llamándolo mientras él iba a cerrar la puerta sacudió la cabeza una vez más y cerró la puerta con un comentario de despedida que Sakura apenas logró captar solo sigue sonriendo Sakura Chan ese es todo el pago que necesitaré fue bueno que la puerta estuviera cerrada cuando ella comprendió lo que él había dicho así que no pudo ver el sonrojo que estalló en su rostro ante su simple pero sincera respuesta definitivamente había más en Naruto de lo que había imaginado y estaba decidida a conocerlo por completo lo quisiera él o no cambio de persona Naruto Uzumaki después de convocar a un clon de sombra para preparar el sofá para dormir y luego pretender ser él salió del apartamento y subió un piso hasta el apartamento de Umi necesitando hablar con su clon sobre una serie de cosas y tener una visión diferente de las cosas que él la idea de que la propia familia pudiera volverse violenta entre sí de esa manera le resultaba completamente extraña y aborrecible cuando era más joven a menudo había deseado tener sus propios padres un padre que le enseñara cosas sobre la vida de una manera divertida e interesante mientras que su madre lo mantendría a raya y cocinaría la comida más increíble que pudiera imaginar la noticia de Sakura de que las familias no eran tan perfectas y color de rosa como había pensado lo había golpeado duramente y o visitaba a Umi Chan para calmarse o probablemente terminaría teniendo unas palabras con el bastardo dado lo mucho que su la estallaba en su pecho en este punto tocó dos veces y esperó unos momentos antes de que Umi abriera la puerta bostezando lindamente mientras lo hacía y vestida con un pijama de color turquesa oscuro ella pareció darse cuenta de que él quería hablar con ella y agarró su mano para empujarlo hacia adentro antes de cerrar la puerta una vez más se sentaron en su salón y se miraron fijamente por un momento antes de que ambos intentaran hablar no lo volveré a hacer a menos que tú lo desees aunque no era el tema con el que iba a empezar sin duda era un buen punto de partida y se encogió de hombros con desdén está bien Numi chan no crees que nos estamos moviendo un poco rápido con las cosas el plan decía ella sacudió la cabeza y lo interrumpió suave pero firmemente antes de que nos dejó un regalo me he tomado la libertad de revisarlo y sería muy útil para nosotros se acercó a la mesa de café y tomó un pequeño libro que luego le entregó al mirar el libro leyó el título conceptos básicos para sellar pergaminos y otros consejos útiles y al cabo de un momento se dio cuenta de que esas cosas podrían resultarles muy útiles crees que sorprendida por su salto de lógica pero después de pensar por un momento asintió asertivamente eso es algo en lo que no había pensado naruto kun buen trabajo la idea de aplicaciones directas es algo en lo que podemos pensar más tarde sin embargo creo que necesitas escuchar que más logré sacarle a Nami cuando ella escuchó dejar el libro la expresión del rostro de Umi le dijo que esto iba a ser complicado y tomaría algo de tiempo por lo que se acomodó más cómodamente en el sofá preparándose para otra noche larga y difícil cambio de persona y nata y uga sabía que estaba mal espiar a la gente usando su dojutsu pero había empezado a sospechar de la nueva chica en la vida de naruto kun desde que los rumores de konoha le habían chica estaba haciendo esto para guiar a naruto kun o algo así por lo tanto fue sorprendente cuando encontró a sakura entre todas las personas en el apartamento de naruto cuando llegó aunque la chica obviamente estaba angustiada por algo y no por cualquier otra razón había visto a los compañeros de equipo interactuar y había dejado de concentrarse a propósito en la boca de sakura cuando se había quejado de su padre mientras dormía todos los y y aprendieron a leer los labios antes de unirse a la academia ya fuera la casa principal o la sucursal con tal capacidad de recopilación de información disponible para ellos con el y no había forma de que no la aprovecharan por lo tanto se concentró en su objetivo original en lugar de en sakura aunque volvió a mirarlos varias veces cuando vio el chakra de naruto brillar de una manera que nunca había visto antes obviamente lo que sakura le estaba diciendo lo estaba enojando más de lo que creía posible un y por otro lado parecía estar haciendo poco fuera de lo común estaba sentada en su habitación leyendo un libro de acción y nada notó las otras cuatro firmas de chakra en el apartamento de las chicas y se preguntó que eran por un momento antes de darse cuenta de que sus bobinas de chakra eran exactamente las mismas que las de naruto kun ella sonrió levemente al darse cuenta de que naruto kun obviamente había dejado los clones allí en caso de que alguien intentara causar problemas a un después de todo no era la zona más bonita de konoha salir de su apartamento y bajar las escaleras sakura dormía en su cama mientras su clon preparó el sofá para que pudiera dormir se sintió aliviada al saber que sakura no había intentado nada con su compañero de equipo iba a luchar lo suficiente con un rival por el corazón de naruto kun y mucho menos con más para su sorpresa naruto llamó a la puerta de un lo que provocó que la niña se levantara de la cama con cautela y se dirigiera a la puerta aunque su comportamiento cambió cuando se dio cuenta de quien era arrastrándolo a su apartamento de una manera muy familiar que hizo que a hinata le hirviera la sangre fueron las palabras de la chica cuando se sentaron en el sofá las que calmaron a hinata reemplazándolas con confusión que plan podrían tener ella y naruto que requiriera un beso fue su vista mejorada lo que le permitió juntarlo todo cuando se dio cuenta de por qué el chakra de la niña le había parecido tan similar si bien el flujo y la composición de su red eran lo suficientemente diferentes como para causar dudas era exactamente el mismo chakra en color y tipo que naruto kun y el chakra de su clon si bien todavía no tenía mucho sentido para ella y nada al menos se dio cuenta de que umino era más que uno de los clones de sombra de naruto kun y no parecían creer que nadie supiera sobre ello por el momento futuro la posibilidad de usar esta información como chantaje surgió en su mente por un momento antes de que ella la aplastara sin piedad naruto probablemente la odiaría por hacer algo tan malo y ella realmente no quería eso eso no significaba que no lo sostendría sobre la cabeza de naruto por supuesto pensó mientras su mirada se centraba en un y una vez más de repente mucho más cómoda considerando que su competencia acababa de reducirse considerablemente especialmente si podía conseguir en la ayuda del clon de sombra su timidez y hasta cierto punto tuvo que admitirse a sí misma que era verdad pero la otra razón era mucho más simple y de naturaleza más política como heredera del clan yuga se le exigía que mantuviera un nivel de clase en cuanto a con quien se asociaba y el consejo yuga se enfadaría si se hiciera amiga y mucho menos saliera con el bromista huérfano y le exigiera que dejara de ver al chico o ella sería repudiado como heredero del clan nacer en la casta secundaria de los yuga era algo que nunca podría arriesgar por ella y los hijos de naruto kun por lo tanto hasta que se convirtiera en jefa del clan o al menos su propia posición como heredera estuviera completamente segura no podía arriesgarse a ser vista abiertamente con naruto kun con demasiada frecuencia para que la gente no adivinara lo que estaba pasando sin embargo una vez libre del riesgo de repercusiones políticas no iba a perder el tiempo quizás con la ayuda de umichan ni siquiera tendría que esperar tanto pero jiji quiero hacer otra misión hoy antes de entrenar ni siquiera me tomará tanto tiempo lo prometo la secretaria que trabajaba afuera probablemente se estaba quejando en voz baja sobre la falta de respeto del chico al dirigirse a él no es que ella intentara hacer algo al respecto por supuesto sarutobi se rió en silencio ante el lenguaje corporal que exhibía la agente ambukat que estaba de guardia en ese momento el cuerpo de yugao casi temblaba con la necesidad de aparecer y golpear al chico en la cabeza pero vio que la mirada de naruto comenzaba a oscurecerse ante su reacción humorística así que con una tos se compuso y respondió en su tono más neutral la última vez naruto kun te impuse el límite de cinco misiones por día por una razón no puedo permitir que tomes todos los rangos de que konoha recibe todos los días significaría que los otros equipos se semana al mediodía sarutobi se sintió orgulloso y exasperado por el entusiasmo del chico sin duda había sido la respuesta más enérgica que había encontrado a las glorificadas tareas domésticas que la mayoría de los rangos de eran consideradas por los equipos genin que necesitaban realizarlas mientras entrenaban con sus senseis inicialmente en realidad había tenido una gran cantidad de misiones que razón de esto era que estas eran las misiones que la mayoría de los equipos genin habían evitado hacer por la cantidad de trabajo involucrada estas misiones incluían cosas como limpiar rocas del campo de un granjero en las afueras de konoha y repintar el interior del edificio administrativo de konoha ambos sólo podían clasificarse como rangos de pero consumían demasiado tiempo para naruto esperaba una respuesta similar del rubio hiperactivo sin embargo el chico los tomó sin quejarse fue cuando el niño regresó tres horas después con ambos pergaminos firmados por los clientes correspondientes que sarutobi se dio cuenta de por que el niño no se había quejado cualquiera de esas misiones habría llevado a un equipo genin toda la tarde sin la ayuda de su sensei y aunque naruto había completado las tareas mucho más rápido de lo esperado se requirió que sarutobi anotara el tiempo de trabajo estimado en el récord del niño y por lo tanto liberara su castigo con los clones de shadow a su disposición el problema de la mano de obra era inexistente para el chico y ciertamente no tenía reparos en utilizar números tan exagerados a su por supuesto las misiones pronto se completaron en tiempos récord y con un nivel sorprendentemente alto si bien muchos de los aldeanos todavía intentaban encontrar fallas debido a viejos prejuicios sobre el kiwobi muchos de los ninjas asignados para firmar las misiones eran mucho más positivos escribieron en sus informes sobre lo impresionante que había sido el trabajo que habían realizado el joven nuzumaki y sus clones varios de los ninjas de la administración incluso escribieron que le preguntarían al niño directamente la próxima vez que solicitaran misiones tan impopulares con el grupo de misiones disponibles disminuyendo y Naruto sin mostrar signos de ceder en su ataque llegó al punto en que Sarutobi se vio obligado a disculparse con el último equipo genin que ingresó a la la de misiones el martes anterior afirmando que no había misiones disponibles para ellos en la categoría de rango de después de asignarle el equipo una misión personal de ayudarlo con su papeleo de la tarde por el precio de una misión de rango C bajo Sarutobi finalmente llamó a Naruto y le dijo que no podía seguir haciendo misiones al ritmo que lo había hecho hecho en ese momento ya que el niño probablemente no se había dado cuenta de que Sarutobi estaba tomando los tiempos de misión proyectados en lugar de los tiempos que Naruto estaba estableciendo el hecho de que el castigo casi hubiera terminado era algo con lo que podría sorprender al chico algún día pronto pero por ahora era bueno tener a Konoha completamente al tanto de sus misiones internas y si mantener a Naruto en la oscuridad mientras acumulaba una bonificación sustancial al final no era realmente algo malo ¿verdad? sofocando sus malvados pensamientos bromistas para sonreír benignamente mientras el chico salía de su oficina refunzando siniestramente para sí mismo una vez más Sarutobi solo se sorprendió levemente cuando su nieto Konoha Maru hizo acto de presencia shuriken y un sentido de equilibrio que avergonzaría a un civil borracho pero la falta de habilidad de Konoha Maru no significaba que Sarutobi no pudiera encontrar divertido el truco mientras le sonreía al chico boca abajo quien en este intento había tropezado con su bufanda demasiado larga que su madre le había hecho a principios de ese año mientras Konoha Maru se ponía de pie y Ruzin se sorprendió de que en lugar de continuar con el ataque Konoha Maru se giró para enfrentar a Naruto y lo acusó de haberlo hecho tropezar insistiendo en que el contenedor rubio debería disculparse Sarutobi no pudo evitar reírse en voz baja mientras Naruto levantaba al niño por el cuello y le decía en términos muy claros que no se estaba era el nieto del okage y que era mejor que Naruto lo dejara en el suelo antes de que se metiera en problemas esto hizo que Sarutobi frunciera ligeramente el ceño realmente no le gustaba el hecho de que Konoha Maru parecía estar recurriendo a esa defensa cada vez más en los últimos meses probablemente debido a las personas aduladoras que intentaban impresionarlo a través de era quien era él y que para Naruto simplemente parecía un mocoso molesto que necesitaba aprender algo de respeto la aparición en la puerta de Ebisu el entrenador jounin a quien el okage le había encargado preparar a Konoha Maru para la academia y protegerlo mientras estaba en la aldea le impidió continuar con su discurso improvisado el hombre había farfullado y gritado a Naruto por lastimar al honorable nieto durante varios momentos quedando tan atrapado en su perorata que no se dio cuenta primero de Naruto y luego de Konoha Maru sigilosamente a su alrededor para escapar de la oficina después de unos momentos más de irritarse por la actitud pomposa del hombre Sarutobi tosío para que el hombre dejara de hablar el pequeño sonido funcionó perfectamente causando que Ebisu de paz Sarutobi decidió darle una pequeña pista creo que Konoha Maru está siguiendo a Naruto a algún lugar Ebisu san así que iría a buscarlo antes de que vuelva a hacer el ridículo el hombre asintió y se inclinó antes de irse murmurando sobre influencias inadecuadas y rubias bromistas lo cual es mejor de lo que Sarutobi honestamente esperaba del hombre dada su actitud inicial hacia el contenedor mirando el gran reloj logró predecir que su secretaria llamaría para informarle que el consejo comenzaba a entrar a la sala del consejo puntualmente cinco minutos antes de que comenzara la reunión como siempre lamentándose en silencio por el hecho de que una vez más no tendría paz entre sus diversas reuniones de hoy se puso de pie y se dirigió a la puerta oculta en el estudio que conducía a la sala del consejo después de todo no sería bueno que llegara tarde sin ningún motivo persona naruto uzumaki al alejarse de la torre del okage naruto no podía decir que estaba demasiado sorprendido de que el okage hubiera dicho que no nuevamente a su solicitud de más misiones pero valía la pena intentarlo en un intento determinar su de bandidos no había usado el cheque de yugao chan sintiéndose bastante mal por haberle pedido tanto desde que se graduó pero dada la forma en que estaba quemando su dinero no pasaría mucho tiempo antes de que tuviera que dar el paso las últimas tres semanas no habían sido solo misiones sin embargo había conseguido otro inquilino en su departamento en sakura chan quien se había mudado al departamento contiguo al suyo el día después de su pelea con su padre había sido una experiencia interesante para naruto una vez que lo discutió con un y el clon ya había usado su tiempo en la biblioteca con gran efecto y aunque no estaba completamente versada en las leyes de konoha había aprendido lo suficiente durante el tiempo que el equipo 7 estuvo en naruto no podía simplemente golpearlo o hacerle una broma ya que estaba protegido tanto por la ley de konoha como por la del daimyo de fuego al final solo sakura podía presentar cargos contra él si así lo deseaba con esto en mente no le había quedado ninguna forma directa de hacer que el hombre pagara por lo que le había hecho a sakura pero los acontecimientos de la mañana siguiente llevaron a que sakura se murara y molestara al hombre al mismo tiempo o al menos eso es lo que naruto pudo entender a través de los chismes de la aldea que conocía después de dormir con el problema de la noche naruto se despertó con el olor a comida cocinándose y se sorprendió al encontrar a sakura despierta y preparando huevos en la cocina cuando se había despertado más temprano de lo normal y quería prepararle el desayuno a naruto como agradecimiento por dejarla quedarse la noche anterior él había aceptado tentativamente y en poco tiempo los dos estaban sentados en su mesa comiendo los huevos y las tostadas que ella también había hecho fue cuando casi habían terminado que naruto abordó el tema de lo que iba a hacer a continuación no estaba segura pero dijo que probablemente se disculparía con su padre y volvería a vivir en casa naruto se había tomado unos momentos para registrar lo que ella estaba diciendo y luego la agarró por los hombros y sacudió la cabeza con firmeza mientras la miraba a los ojos se abstuvo de decirle que su padre podía irse y arruinarse en lugar de eso lo miró cuando dijo eso con una expresión agradecida pero cautelosa antes de decir que en realidad no tenía dinero disponible para el depósito de la habitación naruto se había reído de lo que pensó que era su débil intento de hacer una broma antes de afirmar que no había tenido que preocuparse por eso habían hablado de ello durante bastante tiempo y sólo cuando miró el reloj se dio cuenta de que llegaba tarde al entrenamiento ella había prometido limpiar el desayuno y que después de que terminaran las misiones del equipo del día elegiría una habitación para mudarse como tal ella no se había unido a él cuando se dirigió a encontrarse con Tentenile para los entrenamientos en lugar de eso se fue a buscar sus cosas para la fiesta de pijamas en casa de Ino y llevarlas de regreso a los apartamentos antes de reunirse con Kakashi por el día los combates con Tentenile habían sido tan unilaterales como esperaba pero de todos modos habían sido útiles especialmente con el producto de su combate con Tenten escena retrospectiva Naruto se mantuvo inestable mientras intentaba bloquear otro golpe de la katana de Tenten con su hacha apenas logrando desviar el golpe sobre su cabeza y lejos de él ella lo había tenido a la defensiva desde el comienzo de la pelea y no solo porque le ya lo había golpeado por un tiempo cada paso y movimiento del cuerpo estaba perfectamente equilibrado con el movimiento de su espada apartándose del camino de los torpes golpes de Naruto como si fuera una pantalla coreografiada antes de atacar como una víbora personalmente simplemente estaba contento de haber traído una camisa vieja para usar durante el entrenamiento considerando la cantidad de cortes y cortes que ahora la cubrían y la parte superior de su torso definitivamente se desearía de ella después de esto justo cuando estaba a punto de intentar un golpe de respuesta Tenten relajó su postura y se enderezó sacudiendo la cabeza mientras colocaba su arma sobre su hombro eso es suficiente por ahora está claro que no tienes idea de cómo usar ese hacha en combate a pesar de tus mejores esfuerzos y como experto en armas no puedo permitir que esto siga sucediendo Naruto dio un paso atrás sosteniendo su hacha firmemente mientras inclinaba la cabeza hacia un lado confundido ¿Qué quieres decir contenten chan sé que no soy tan bueno como tú todavía pero con la práctica mejoraré mucho ella lo miró como si acabara de arruinar su navidad antes de burlarse y enfundar su katana en el cinturón de su cintura e indicar uno de los puestos de entrenamiento cercanos te mostraré a qué me refiero Naruto ahora ve y golpea ese puesto de entrenamiento tan fuerte como puedas con un movimiento normal de tu hacha continuó luciendo confundido por un momento más antes de encogerse de hombros e ir a hacer lo que ella le pedía al mirar el puesto de entrenamiento se imaginó que era un peligroso ninja desaparecido que amenazaba a sus amigos y lo atacó con todas sus fuerzas el hacha se hundió profundamente en la madera y estaba satisfecho con como estuvo tenten chan lo hice genial o que ella se rió de él incluso mientras caminaba junto a él sacando el hacha del poste y le indicó que retrocediera una vez más en realidad no está mal naruto pero esto es más lo que tenía en mente ella atacó como una serpiente blandiendo el hacha con más velocidad de la que él creía posible hubo un estaba incrustada casi dos veces más profundamente que cuando naruto lo había usado miró la madera rota antes de sonreír torpemente y volverse hacia naruto nuevamente no es lo que tenía en mente cuando les estaba mostrando las ventajas de una posición adecuada de las manos y un estilo adecuado pero es mejor aquí que afuera en el campo ¿verdad? fin del flashback así que también le había conseguido un par de pergaminos sobre técnicas de hacha para que aprendiera en su tiempo libre no es que hubiera tenido mucho de eso con todas las misiones que había estado haciendo naruto también había empezado a visitar la biblioteca todos los días con un y allí pudo obtener su primera tarjeta de biblioteca y pase de seguridad lo que le permitió pasar el control de seguridad para ingresar a la sección shinobi de la biblioteca sin embargo sólo se le permitió retirar tres pergaminos o libros de allí por mes lo que ralentizó cualquier posible curva de aprendizaje que esperaba lograr usando clones de sombras pero un parecía haber anticipado esto para el segundo día que la visitó ella tenía media docena de libros listos para que los tomara tres días usando clones para leerlos varias veces antes de traerlos de regreso para retener la mayor cantidad de conocimiento posible los temas abarcaban desde temas fácticos como historia política y economía hasta temas más prácticos como cocina botánica y plantas e incluso rastreo y caza después del incidente con el seguimiento de los bandidos Naruto sintió que sería muy útil saber más sobre esa habilidad y había tomado un libro o pergaminó diferente sobre el tema cada vez que entraba a la biblioteca los avances en su conocimiento habían sido profundos y se encontró capaz de hablar inteligentemente sobre algunas de las cosas que había aprendido de sus recuerdos con Sakura cuando trabajaban en algunas de las misiones de jardinería o recolección de hierbas de Rango de o en las noches cuando el dos de ellos estaban en casa para las niñas complácidas y evidente sorpresa obviamente sus padres no habían visto la misma necesidad de mantener en secreto las dificultades familiares ya que el tercer día de la mudanza de Sakura Ino se acercó a Sakura fuera del salón de misiones y trató de arrastrarla de regreso a su casa expresándole en voz alta lo preocupada que estaba habían sido sus padres cuando ninguno de los dos la había visto durante los últimos días Sakura se había congelado y Naruto dio un paso adelante y agarró firmemente la muñeca de Ino para evitar que la chica de cabello rubio causara una escena incluso mientras ella lo miraba él le preguntó en voz baja si sabía exactamente por qué Sakura estaba evitando una gran discusión por algo menor sólo para detenerse cuando vio la mirada abatida en el rostro de Sakura había dejado que Sakura se lo explicara en voz baja ya que no le correspondía decir nada aunque si la ayudó a evitar que Ino se fuera furiosa y le gritara al padre de Sakura la chica rubia se enfureció bastante por el idiota mentiroso y violento y varios otros insultos que Naruto se sorprendió bastante al escuchar brotaron de la boca de la recatada y adecuada heredera de Yamanaka ella había venido ese fin de semana para ayudar a Sakura a decorar su nueva habitación así como para traer una bolsa grande con la ropa de las niñas de cabello rosa que había sacado a hurtadillas de la casa de Sakura cuando ella y sus padres las visitaron en este punto parecía que los padres de Sakura todavía no sabían dónde se estaba quedando pero supuso que era sólo cuestión de tiempo antes de que les llegara algo de alguien en algún lugar se deshizo de esas preocupaciones por el momento no era como si pudieran meterlo a él o a Sakura en problemas por la mudanza ya que Sakura ahora era seguirlo desde que dejó la torre o Kage al doblar una esquina de repente convocó a un Kage bushin que giró la esquina y miró a su alrededor por un momento antes de regresar por donde había venido originalmente Naruto esperó unos momentos antes de que los sonidos de risas infantiles le dijeran que la persona que lo había estado siguiendo había dejado su disfraz al mirar ignorado deliberadamente para permitirle a Naruto realizar el siguiente movimiento perfectamente contando atrás Naruto caminó detrás del niño y le habló divertido haciendo que el niño saltara y girara perdiendo de vista a su clon justo cuando se convertía en humo como estaba planeado de que te ríes muchacho y por que me seguías con o amaru el nombre que finalmente había recordado pareció un pez por unos momentos antes de girarse para mirar donde había estado el clon de Naruto antes de regresar una vez más con la cara aún más feliz de lo que había estado mientras se reía que genial como hiciste eso jefe seguro que me engañaste pero eso es de esperarse supongo jefe ciertamente lo habían llamado peor en su época pero no estaba del todo seguro de estar contento de recibir ese término de un niño tan malcriado Konohamaru no esperó a que respondiera sino que continuó con una lista de preguntas que surgieron como un flujo casi constante de palabras ¿Es cierto que venciste a Giji con un Jutsu? ¿Puedes enseñármelo? ¿Por qué tienes esa gran hacha? ¿Es parte de tu entrenamiento secreto? ¿O es para impresionar a alguien entonces el jefe tiene una chica especial? Konohamaru habría continuado con la descabellada serie de preguntas si Naruto no hubiera logrado disipar su confusión lo suficiente como para levantar una mano en un stop motion Konohamaru se calmó rápidamente con una extraña mezcla de entusiasmo y anticipación en su rostro ¿Así que déjame aclarar esto descubres que me importa un comino tragarte sobre tu esperando todo lo que deseas en el momento en que lo pides Naruto recordó en el último momento el reciente ataque que Yugao y Yumi le habían desatado sobre la etiqueta y ser un mejor modelo a seguir decir malas palabras a un niño pequeño definitivamente estaba en lo más alto de la lista ignorando el dolor fantasma de las bofetadas en la cabeza que evocaba el recuerdo Naruto se concentró mientras Konohamaru enrojecía hasta alcanzar un tono carmesí antes de gritar una respuesta no lo espero por eso te lo pedí vaca solo quiero vencer a Hiji para que finalmente los civiles me reconozcan como yo Konohamaru en lugar del nieto honorable descendiente preciado idiotas el razonamiento sorprendentemente inesperado tocó la fibra sensible de Naruto en un nivel profundo las miradas despectivas y desdeñosas de la aldea sus bromas habían sido un largo esfuerzo para que al menos lo reconocieran por algo que sabía que había hecho incluso si no les gustaba sacudiendo la cabeza mientras miraba al chico que se parecía mucho a él unos años antes Naruto decidió que le debía a su yo más joven ayudarlo un poco el camino hacia el respeto es largo y difícil Konohamaru no puedes esperar cambiar las opiniones de la aldea sobre ti de la noche a la mañana o con una sola técnica mira a tu alrededor derroté al ocaje con mi movimiento pero parece que la gente me respeta Konohamaru volvió su mirada hacia las personas que los rodeaban y pareció desinflarse no en todo caso se ven enojados contigo y preocupados por mi naruto sabía por qué era eso el contenedor del kiwobi con el nieto del ocaje vergonzoso pero no podía decir eso así que decidió ir con otra verdad mis años más jóvenes los pasé haciéndole bromas a la gente y aunque lo disfrutaba esas cosas no hacen feliz a un aldeano cada acción tiene una respuesta mi pequeño compañero cuyos resultados no apreciarás te puedo enseñarte algo que te hará un poco más fuerte la mirada de abatimiento transformándose en alegría fue muy satisfactoria y era algo a lo que naruto podía acostumbrarse persona evisu evisu había estado buscando al joven errante sarutobi durante casi dos horas los escondites y lugares de reunión habituales del chico habían sido sus primeros puertos de escala en lo que se había convertido en una tarea familiar aunque altamente irritante para el houn en especial incluso había consultado con los niños con los que el niño solía salir y aunque no esperaba que le dijeran si lo habían hecho ninguno de ellos obviamente había mentido acerca de haber visto al niño ese día todo esto apuntaba al hecho de que Konohamaru probablemente estaba con ese rufián Uzumaki que había estado en la oficina del Okage Ebisu se estremeció al pensar en las cosas terribles con las que el chico podría estar corrompiendo a su cargo en ese mismo momento sin otras ideas que simplemente buscar en toda la aldea Ebisu localizó al maestro de Uzumaki con la esperanza de que le brindara ayuda después de todo la ubicación de Kakashi era mucho más predecible que la de casi cualquier otro ninja en Konoha aterrizando en los terrenos exteriores que rodean las piedras conmemorativas una mirada superficial alrededor de las diferentes áreas reveló al Hounin de pelo blanco arrodillado en su lugar habitual junto a la piedra conmemorativa principal Ebisu podría haberse sentido un poco culpable por perturbar las contemplaciones privadas de otro hombre si no fuera por caminando hacia el hombre Ebisu no se sorprendió cuando el cíclope habló antes de llegar a 30 metros Ebisu que puedo hacer por ti que sea lo suficientemente importante como para que te arrastres a mi humilde área de contemplación no puede ser que desees visitar esta piedra conmemorativa tu antiguo sensei está en el de allí y tú no eres cercano a ninguno de los ninjas mayores de aquí eso significa que eres conmigo con quien deseas hablar o necesitas mi ayuda con algo mientras le estás enseñando al joven Sarutobi que ni siquiera está en la academia todavía no no necesitas mi ayuda para enseñarle no es que lo quisieras eso significa que es uno de mis secuaces el que te tiene tan nervioso dime que ha hecho Naruto ahora un día debajo de su exterior pervertido y demasiado informal realizar tales deducciones únicamente a partir de su enfoque fue de lo más impresionante recordando que Kakashi estaba esperando una respuesta de él Ebisu tragó apresuradamente y asintió el honorable nieto se encontró con el chico Uzumaki en la torre Okage esta mañana y ocurrió un incidente lamentable donde los dos llegaron a las manos por alguna razón insondable mi cargo se ha escapado con el mocoso y no puedo encontrarlo en ninguna de las áreas donde normalmente estaría adentro como tengo habilidades muy limitadas con el seguimiento y la detección vine a ti con la esperanza de que supieras a dónde huiría el Uzumaki Kami sabe que es ese delincuente grosero Ebisu dejó de hablar cuando el frío frío de la intención asesina surgió de Kakashi en su dirección incluso cuando el jefe del clan ataque giró su cabeza lenta y siniestramente en dirección a Ebisu no hablaría de Naruto de esa manera Ebisu me irrita mucho y no quieres ponerme más irritable de lo que ya estoy a pesar de su difícil educación rodeado de idiotas y personas despectivas como tú Naruto ha crecido en un posible para no juzgar a las personas por meros rumores de ahora en adelante ¿verdad? Ebisu asintió casi mecánicamente mientras luchaba por mantener la compostura ante la creciente intención asesina que Kakashi estaba irradiando entonces de repente el sentimiento opresivo desapareció junto con la mirada ceñuda de Kakashi mientras se levantaba de su posición de rodillas con su característica sonrisa visible mientras pediré ayuda para hacer las cosas más rápidas el cambio de personalidad fue tan aterrador como la intención asesina que había acompañado a la primera persona y Ebisu se recordó a sí mismo una vez una vez más Kakashi ataque no era alguien a quien quisieras tener en tu lado malo salto de tiempo no les había tomado más de 20 minutos encontrar a los dos chicos una vez que Ebisu reclutó a Kakashi para ayudarlo Kakashi había convocado a uno de su manada de perros a quien Ebisu recordaba haber llamado Pakun en misiones anteriores permitiéndole obtener el olor de Naruto de un trozo de tela naranja que apareció de una bolsa sellada en uno de los muchos bolsillos del Hounin el perro lo olfateó antes asintiendo y corriendo sordida de Konoha que Ebisu solo podía suponer que era la casa de Naruto y luego a un puesto de ramen en las afueras del mismo distrito Pakun finalmente los llevó al campo de entrenamiento 7 Ebisu podía escuchar a Utsu Naruto contando en voz alta incluso cuando él y Kakashi aterrizaron en el área del bosque exterior del campo de entrenamiento mirando hacia el claro Ebisu suelo antes de reírse suavemente para sí mismo y alejarse de ellos Ebisu cansado de haber pasado la mañana persiguiendo al rubio estaba a punto de saltar y comenzar a interrogarlo sobre el honorable nieto y su paradero cuando Kakashi puso su mano sobre su hombro y levantó la otra en un obvio movimiento de espera si el ninja copiano lo hubiera aterrorizado ya solo una vez cayó en un rastro falso y tuvo que doblar retroceda 50 metros más tarde Ebisu vio a Konohamaru escondido en el follaje unos segundos antes de que lo hiciera Naruto el genin señalaba imperiosamente el escondite y proclamaba en voz alta te encontré Konohamaru para sorpresa de Ebisu Konohamaru no se enojó ni intentó fingir que no estaba allí como solía suceder con él cuando tenía que perseguir al niño sino que el niño salió de su escondite y corrió rápidamente para pararse frente a Naruto hablando de una manera emocionada pero serena que hizo que Ebisu se preguntara si era el mismo chico que genial jefe te tomó menos de tres minutos encontrarme incluso cuando coloqué todos esos rastros falsos y todo eso ¿Puedo intentar encontrarte ahora? Naruto negó con la cabeza y Konohamaru suspiró pero antes de que el menor pudiera enojarse Naruto habló una vez más aún no Konohamaru primero debes aprender cómo mejorar tu propia habilidad para esconderte una vez que aprendas las técnicas podrás detectarlas mejor cuando otras personas las hacen ahora volvamos al principio y te mostraré dónde puedes hacerlo mejorar para el futuro los dos corrieron de regreso al claro dejando a Ebisu algo estupefacto por lo que había visto nunca el honorable nieto había estado tan interesado en sus enseñanzas y de repente aparece Naruto y es todo oídos sus reflexiones más bien taciturnas fueron interrumpidas por Kakashi hablando suavemente a su lado ambos tienen interés en rastrear entonces nunca habría catalogado a Naruto como ese tipo alguna instrucción clon san o es esto algo que desea desarrollar por su cuenta Ebisu estaba confundido sobre con quien estaba hablando Kakashi ya que no podía sentir nada más que un par de pequeños animales cerca cuando una ardilla en una rama cercana de repente se transformó en una nube de humo de chakra dejando a Naruto ligeramente avergonzado sentado donde había estado maldita sea pensé que lo había entendido perfectamente lo siento Kakashi sensei estaba vigilando a Konohamaru por orden del jefe mientras contaba como supiste que era yo Kakashi se volvió hacia él con una sonrisa en Konoha los animales tienden a alejarse de nosotros lo mejor que pueden el hecho de que una ardilla nos estuviera siguiendo aunque de una manera muy indirecta mezclado con tus habilidades de transformación la convertía en la explicación más probable obviamente los dos estaban a punto de entablar una discusión sobre el tema cuando Ebisu los interrumpió habiéndose calmado lo suficiente como para hacer la pregunta que lo atormentaba disculpa Uzumaki san pero no puedo evitar preguntar cómo es que has logrado que el honorable nieto te preste tanta atención cuando intento enseñarle cosas a menudo no puede esperar para salir corriendo y saltarse las lecciones el clon de naruto lo miró por un momento antes de levantar una mano con dos dedos levantados marcando el primer dedo el clon comenzó a hablar primero que nada si quieres que te escuche deja de llamarlo nieto honorable o cualquier otra variación lo odia quiere ser conocido por lo que logra no por algo en lo que no tuvo parte ni voz y hablando por experiencia personal puedo decirte que es el sentimiento más molesto que jamás hayas experimentado el clon continuó sin dejar que visu respondiera marcando firmemente el segundo dedo en segundo lugar con o amaru se parece mucho a mi no puede prestar atención por mucho tiempo incluso si quiere y le resulta muy fácil distraerse por lo que tengo entendido entrenándolos o dándole cosas para mirar quieres enseñarle sobre locaje llévalo al monumento mientras le enseñas evitará que sueñe despierto es alguien que no puede pasar horas mirando libros pero dale le ofrece un ejercicio práctico que le enseñe cómo utilizar esa teoría el clon hizo un gesto detrás de ellos y ebisu pudo admitir que entendía de que estaba hablando el clon él mismo prefería entender completamente algo antes de probarlo físicamente pero si realmente quería ser un tutor de élite tendría que ser capaz de entender mejor a sus alumnos kakasito si aunque ebisu no pudo decir si esto era para cubrir una risa bueno por más divertido que sea ver a un hounin especial recibiendo consejos de entrenamiento de un genin sin experiencia es casi la hora que puedan evadir nosotros otra vez no estás de acuerdo ebisu san ebisu asintió de nuevo y siguió a kakashi y al clon mientras se movían hacia el duro aún audible sus pensamientos sobre la necesidad de mejorar sus habilidades de rastreo solo se rompieron por el estallido de emoción del clon naruto otra misión de rango c kakashi sensei yata kakashi se rió entre dientes ante esto y respondió en su forma característica mao mao cálmate es solo para que nos paguen por la oportunidad de hacer un entrenamiento prolongado dudo mucho que suceda algo que pueda ser la aventura que estás buscando team skip un mes 4 días y 14 horas persona kakashi ataque hoy compareces ante este tribunal debido a tus acciones en la misión de rango c 347 569 de este año escoltando al constructor del puente tazuna de regreso a la tierra de las olas has sido acusado de mala conducta y compareces ante nosotros hoy por cargos de insubordinación poner en peligro intencionalmente a tu equipo genin en contra de las reglas establecidas en el código de misión de Konoha y en última instancia la muerte de uno de tus cargos fin del capítulo si les gustó suscríbanse y activen la campanita